Música Espera, what? Y ahora clico en el juego y no se... Tu puta madre, me has asustado, puto juego de mierda, eh Me cago en tu puta madre, OBS Tu puta madre, ya empezamos mal, como todos los días Eso, ah... Que sí, que estamos en YouTube, supongo Ah, la mierda de juegos la hace siempre Gente de YouTube, hace un cojón que no juego Así que me tengo que re-aprender las teclas Porque esto es de Stacras 1, yo soy jugador de Stacras 2 Que son las campañas y demás Todos los controles están los predeterminados, así que creo que por ejemplo Para hacer... Así que, eso, que tengo las teclas predeterminadas Ah, la otra escena La escena normal, la de siempre, que es esta Es la que hemos jugado toda la puta serie Se me ha roto, no capturo ahora el puto juego Así que estamos en esta, que es la que uso para cualquier cosa Gotita Y vamos para dentro La misión que vamos a hacer ahora Por la que estábamos Es la número 5 De los protos, la cual Yo ya hice en otro stream Pero palmea al final porque me quedé sin minerales Y me quedé sin forma de transportar a mis tropas Hacia el objetivo, ya que es una misión de islas Y pues si no tienes forma de transportar a tus unidades al objetivo Pues te jodes Ah, entonces yo tenía ahí Un cojonazo y medio de putos dragones de ejército Estaba casi maxado Otra vez Ah, no es hasta ese punto Así que me voy a saltar todo esto Porque ya lo hemos leído Y no voy a trabajar de más En realidad me gustan, me gustan Pero bueno Así me acuerdo Nada, no me lo voy a saltar Fue Genaldaris Sacrificaste a Phoenix Me suda las cojones el conclave Eh, Tassadar, que pasa algo Hace tiempo el Fudicator manejó las acciones de los templarios para sus propios fines Ha llegado el momento de que... Es un corrupto el cabrón Ah, Tassadar Ah, que te calles, Aldaris Ah, bueno Lo voy a dejar porque Actualmente no estoy preparado para Tener 200 de APM Que estoy todo frío Hostia puta Ah, estoy todo agarratado Voy a tardar un poquito en En pillar el APM, bueno Fudicator Ese es el precio por salvar Vale, no estoy muy raro He estado aquí con el templario tétrico durante estos últimos meses Creo que voy a tapar bastante pantalla de... Del juego con esta escena ¿De verdad no me lo vas a pillar? Eh, nada, te voy No, no, no me lo pillo, ¿no? No, no me lo pillo, ¿no? Pocotita Y seguimos A ver, payaso Si no utilizan las energías de los templarios tétricos, reviven Ya te lo digo Ya te lo digo Exactamente Estoy intentando recordar las teclas que hace... ¿Hace cuánto de la última jefuga esto? Una semana y pico Te lo aviso, ejecutor El Conclave no le va a gustar Me come la polla el Conclave Let's go De calle, payaso Ah, vale Pues sí que recuerdo unas pocas teclas Me quedé sin transportes de estos Y no pude acabar la misión Vale, el gas estaba a tomar por culo El gas estaba a tomar por culo Y recuerdo que aquí abajo tenía una base a CERG y el objetivo está aquí Voy a leer otra vez los objetivos que ya no me acuerdo Mierda, me he metido en opciones Fuck Los objetivos son Escogiendo bandas, llevar la tasa de aerostrománticos a la entrada de la instalación Me quedé sin transporte Para hacerlo Por cierto, no vais a ver el mapa con esta escena Y eso es una putada Vale Supongo que en YouTube Tenemos que volver cuando Cuando estén más o menos Por donde estaba la otra vez Pues eso Debería ir haciendo Cibernatic score Debería ir tomando el gas con el siguiente pro Vale, era B para construir o era V Era V con esto y C C y V para construir C normal y V para lo especial Asimilador con la A Vamos a ir haciendo Joder, no me sé las teclas Pilón con la B Está a tomar por culo la P Vale Con la siguiente vamos a hacer ya Cibernatic score Y vamos a enviarlo al gas Que justo se acaba de terminar de construir Vale, Cibernatic score es con La O Tomar por culo la P Y vale 200 en este juego En Starcraft 2 Cibernatic score vale 150 Por eso siempre me confundo Vale, ya tenemos más o menos Vamos a mover a los Dragoon para cumplir el gas Por si me dropean por aquí Que de hecho hay una No la vi hasta el final del resto Pero hay una rampa aquí Y me pueden dropear por debajo de la rampa Y los Karaks que salen en el mapa Los Ragnasaurios que más Me están jodiendo Porque veo cositas azules en el mapa Y me creo que son enemigos De hecho un Dragoon lo tengo que enviar aquí Para la antiaérea Vale, Cibernatic score en camino Para la producción de Dragoons Para más cositas El rango de... Esto es el rango de los Dragoons Me falta gas Creo que el gas lo podemos saturar con 4 Bastante bien Luego voy a hacer 2 forjas Por ejemplo con esta La forja es con la F Vamos a hacer 2 forjas Acabais sacando las mejoras De hecho debería hacer 3 forjas Pero bueno Es un poco troleada Ya tengo gas para la mejora del Dragoon Lo que no tengo es mineral Vamos a cancelar una salta Ahí está, rango de los Dragoons Después mejoras de las forjas Y vamos a ir empezando a hacer maparracas Esto era A, B y E Más uno de ataque físico Me faltan minerales para... De hecho debería tener las forjas con un grupo de control Para ellas Vale, más uno de defensa físico El rango de los Dragoons está por acá Han sido pilones Estará con la F Vale, esa sonda parece que no va a seguir de ahí pronto Puta madre Vamos a poner también por aquí Y tengo que hacer a... Un Stargate Porque... No, una robótica En este juego salen de la robótica las... No voy a hacer más trabajadores, yo creo Me voy a quedar así En este juego los transportes salen de... De la robótica Así que voy a tener que hacer a la robótica y un juego de transportes También... Una cosa que no estoy haciendo... Por cierto, creo que el juego está altísimo Espero que se me diga por encima Una cosa que... Me atacan por... Vale, ahí me van a dropear Vamos a defender la rampa Me van a dropear aquí Ahí está Los silos para tanquear por delante Me creamos y así no pierdo nada Ah... No sé qué estaba diciendo Así que... No me gusta hacer... Unidades aéreas en... En Starcraft 1 Porque los transportes son como una puta mierda O no me gustan mucho O sea, los transportes los... Los... Los minicajes estos raros Pero... Ah... Aquí hay un montón de antiaéreos y tenemos que... Tenemos que defender... Ah... Voy a hacer... Voy a hacer... Las mejoras aéreas Tenemos que defender a los transportes Así que... Así que voy a hacer unos... Unos pocos Audio vídeo no se... Te ve tan raro con la cama así... Está guay Muchísimas gracias Teo Por decirme Porque yo solo puedo... Conjeturar y demás En... En base a los niveles de audio Pero si me dices tú que está bien... Entonces... Ya... Lo sé... Seguro... Creo que... Ah... Del otro... Capítulo que hice... Voy a dejar solo... El principio cuando leí... El inicio y voy a dejar todo lo de este... Porque si no no se ve... En realidad es como me la he pasado... La otra vez perdí... Así que... Media hora de... De la otra vez... Que... Que se va a perder para siempre... Pero bueno... Vale... Esto es CS... Vamos a hacer... Esto... Voy a tapar la entrada pero bueno... Vale... No tengo que me crear ahí... Vamos a hacer unos cuantos gates... Yo creo que con... Tres gates voy a cerrar... Que luego... Luego... Me falta el mineral... Y... No sé si... A limpiar... Abajo y expandirme... Que creo que no había mineral... La base de abajo... O ir directamente al objetivo... Vamos a hacer el plasma... Y que necesito para... Necesitaba... Ciudadela... Ciudadela de Adun me parece... Para sacar el... El 2-2... Así que... Ciudadela de Adun es con la C... Mejora el rango de los Dragoons... Ah no... Este era el más uno de ataque... Aéreo... Vas a hacer un Stargate... Que hice... Solo la robótica para los transportes... Voy a empezar a sacar Dragoons... Pronto... Stargate... Es con la P... De puertas serás... Nice... Vamos a ponerlo... Por aquí... Para que no voltea a poner la... Otra movida... Esto va a ser... Control-4... Voy a empezar a sacar Dragoons... Un Rally Points... Aquí... Aquí... Y aquí... Dragoon, Dragoon... Dragoon... Empezamos... Una de pilón... Mierda... La había dado a construir... Pero no... Vale... Aquí... Una de pilón por aquí... Una de pilón por aquí... Aquí no hay shift... Así que tengo que... Construir los edificios... Uno a uno... Es una putada... Dragoon, Dragoon... Tengo que llevar a... Tassadar... Y a dos Silots... Al objetivo... El objetivo estaba bien resguardado... Por lo que recuerdo... La Ciudadar... A donde tengo... La velocidad de los... De los... De los Silots... De los fanáticos... La vamos a hacer... Vale... Esto está... Ahí... Este... Este gate se lo saca de aquí... Porque lo demás está bloqueado... Necesito... Ah no... No necesito Ciudadar de la Doom... Necesito Ciudadar de la Doom... Para sacar archivos templarios... Y con los archivos templarios... Ya... Me desbloquea... El 2-2... Ah... No me acordaba yo de esa... ¿Qué pasa Chimmy? Muy buenas tío... Entonces... Vamos a hacer archivos templarios... Con la T... Estamos aquí en la campaña... De Starcraft 1... Ah... Yo soy jugador de... De Starcraft 2... Así que... No me sé los... ¿Son con 200? En... En Starcraft 2... Va a 150 de gas... Creo... No me sé los controles... Así que estamos un poco aquí de... De... De novati... Pero bueno... De hecho... Voy a hacer lo que hice la otra vez... Voy a corregir... Ah... La ruta de... El artificio aquí va más recto... Aunque no... No lo he colocado bien... Que va... Para que vamos a hacer... Cojones... No me pilla lo que... Yo quiera... Si hago que salgan más rectos... De hecho creo que... Ahora sí que corregí un poco la ruta de... De minado... De... De... Vale... Entonces... Dragon Dragon Dragon... No tengo gas... Y vamos a empezar con las lanzaderas Sé que aquí hay una base enorme Pero no voy a cometer el mismo error que la otra vez Voy a ir directamente a por el objetivo Aunque después de llevar a Tasa Daria a los dos Silots No sé yo si se acaba la misión, no me acuerdo Así que no tengo idea Esta vez sí que voy a hacer exploradores Que no me gustan nada, son muy caros y a mi juicio muy malos Pero necesito escolta para mis lanzaderas Porque si no O sea, se las cargan Cuando intento desembarcar hay un montón de esporas Tengo puto gas Hay un montón de esporas Y lo que desembarco que en este juego cuesta Porque el pathfinding de las unidades es un poco mierda y demás Y los transportes si están muy juntos no desembarcan Sobre todo unidades como los dragones Eso, me lo matan a todos Antes de que pueda hacer nada Así que más dos de ataque físico Cuando pueda Voy a hacer Silots Para tener unidades en cola Vale, esto está bien aquí Espero que mantener posición siga siendo con la T Sí, en este juego también es con la T el mantener posición A ver, vamos a mover unos cuantos por aquí Esto es con la E Con la E Vamos a hacer un juego con dos exploradores Vamos a empezar A ver si va a salir a dejar pasar Vamos a empezar a hacer con la L Lanzaderas Y fanático, fanático, fanático Para ahorrar gas que necesito las mejoras Esto es con 175 Un huevo de gas Fanático, fanático, fanático Silots, silots 175 Vamos a esperar 175 de gas Vamos a seguir haciendo Pues eran exploradores En cuanto tenga Tres o cuatro lanzaderas Vamos directamente a ver si puedo desembarcar Y Y joder alguna de las escuelas Lo dicho Esta vez no voy a limpiar la base Que está por aquí abajo Voy a ir directamente al objetivo Y si pasa algo más Después de llegar al objetivo Pues GD Vale, lanzaderas Son con Son solo con mineral Pero estoy Subli-block De la hostia Esto en Starca 2 Iba a decir No me pasa Pero sí Sí me pasa Sí, siempre me quedo Subli-block Bueno Con protos no tanto Pero con Con cerran sobre todo Sí que me Me quedo un poco Voy a hacer cuatro pylons Pero estamos flotando Como cabrones Y ya me estoy empezando A quedar sin mineral Esto es lo que me ha pasado La otra vez Se me murieron Con las lanzaderas Me quedé seminal Y como no pude Ir al objetivo Perdí directamente Lo verdad es que el objetivo Es llevar Dos hilos si atasadar A la baliza Estas están llenas Son solo dos dragones Por lanzaderas Esto va a ser control 5 Hemos dicho Que vamos a hacer El 4-5 Vamos a hacer Más exploradores Vale 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 He perdido un poco de vida Pero tiene todavía La mayoría Con cuatro lanzaderas Voy a Pillar Que también hay muchillas Y más Voy a pillar Cuatro exploradores Y vamos a ir tirando Que no me queda Bueno Hostia No me queda mucho mineral Y no tengo una mierda No me No había otra base Por aquí cerca O algo En la misión que fracasé Yo tenía como un cojón De un cojonazo Y medio de dragones A tampoco es que tenga Demasiado poco Pero siento como que Me cundieron mal Los minerales Otra vez Tengo la presidencia De los silots Tengo el rango De los dragones Tengo más uno De ataque aéreo Voy a investigar El más 3 terrestre Y todas las demás Mejoras se van a quedar En nada O sea voy a ir 3-2-1 De mejoras Hasta que no confirme Que la misión Se acaba con Tasa Daraki Y demás No voy a No voy a invertir En nada más Por si acaso Entonces esto va a ser Mi control 5 Con las lanzaderas Con control 4 Todavía no voy a enviar A Tasa Dar Lo que voy a hacer Va a ser Intentar desembarcar O sea crear Un punto de desembarco Tengo que migrar a este Vale No Recordaba que estaba Tan cerca Esto Voy a esperar A que recarguen escudos No tengo prisa No tengo prisa Si me vienen Las mejoras De hecho Ya que estoy Ya que está acabando Esto voy a hacer El 3-3 Vamos a tener 3 defensa Físico No me queda mucho Minero De hecho no me quedan 4 minero Por recoger Y tengo Si por lo que sea Palman mis lanzaderas Tengo para hacer Una más Así que Más que he perdido Todo el escudo ¿Cómo hago esto? Ya he limpiado Las mutas por aquí Si Sigo Bueno mira Y voy a desembarcar Con lo que pueda Mientras tanquea los Al fin y al cabo Los exploradores Están para esto No mierda 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 No 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 Se ha embarcado Se ha embarcado Se ha embarcado Vale Ahora si que está todo Van a ir viniendo refuerzos Así que Esto va a ser Mi nuevo control 5 Y mi control 4 Va a volver aquí Aquí podría Vale Voy a ir limpiando esto Voy a expandirme aquí En vez de ir A por el objetivo Por si acaso Porque creo que Llevando a Tasa Dar No se acaba la misión Recordad que esto Me lo pasé de pequeño Así que ya no me acuerdo Vale Vamos a Llegar esto Y voy a Voy a expandirme ahí Tengo que Mira Este está Hay que aguantar aquí Esta La que pillé con No me dejé Me la mataron No, está Está en algún sitio Pero no sé en dónde Vale Vamos a asegurar La base Que es lo que no hice La otra vez Por eso me quedé Seminar Luego no puedo hacer nada Y no sé que fue de O sea Es una de estas Pero De repente Ah, era esta Vamos a Vamos a Coger a todos Los trabajadores Me gustaría matar a la queen Que luego te meten parásitos Vale, había dos He matado a una ¿Hay alguno con parásito? No Vale, así que ya me puedo expandir por aquí Vale, ya podemos expandir por aquí Así que en caso de que la misión sea larga Ahora sí que puedo Continuar Y por lo tanto Vamos a sacar No, no, no No me jodas Me habían dropeado ahí Hijo de puta Ahí se habían enterrado Me está atacando A los putos transportes Tanto no es el payaso Este Están dropeando Bastante Vale Asimilador No sé No me sé las teclas De este juego Asimilador Y Ah, ¿cómo es el Esto es con la N de nexo? No puedo hacer un nexo Porque no tengo minerales Fuck Entonces el asimilador Da igual No me quedan minerales Para hacer un Vale Tengo una idea Pero esto va a tardar mucho Va a tardar muchísimo Tengo que ahorrar hasta 400 Tengo 225 Voy a utilizar Los transportes Voy a utilizar Los transportes Para ir Enviando el mineral A nexo Lo malo es que Se va a alargar un montón La misión Y mis tropas Tienen que tanquear Mis tropas Tienen que tanquear Hasta que Tenga los 400 De mineral Me pregunto ¿Dónde está La cuarta lanzadera? Esperando Instrucciones Iniciando Lo caí Recibiendo Se me interceptan Las lanzaderas Entre medias Antes de que tenga 400 miler De este joder Vale Ya entregamos Tengo Va a ser un viaje más Hola Hostia Con Vale Creo que tengo Sufiendo Esto lo va a ser Vale Y la rampa Estaba protegida Había alguno que no habían entregado Pero bueno Con Con otro viaje más Lo hacemos Esto va a hacer que la misión Sea obviamente larga Pero bueno Lo que hay Está aquí Vale Let's go Se va a hacer muy largo esto Vale Un momentito Gente Que tenemos aquí Un bot al que banear A tomar por culo Vale Listo No me ha pillado Todos los trabajadores Sé que cayó Una de mis lanzaderas O sea Tengo que Escoltarlas Bien Tengo que Escoltarlas bien Están todos Ya Perconos Sí Tengo que Escoltarlas bien Porque ya ha caído Una No sé dónde Pero Antes tenía Cuatro en el grupo De control Y ahora solo tengo Tres Así que Alguna ha caído Por ahí Con este viaje Ya tendré Los cuatrocientos Así que De hecho Puedo dejar Puedo dejar Al menos Una sonda Para construir Cuando Así tardo menos Vale Está la Queen Tirando mierda Todavía Vale ¿Vas a entregar? Está cuatrocientos Necesito Ahí está Cuatrocientos Está chico No está Para dentro Otra vez Y ahora Podemos Continuar Con la misión Soy necesario Este va a ser El nuevo Control 1 Rally point Aquí Desembarco Listo Ahora sí que me interesa Construir El asimilador ¿Dónde cojones Ha estado El puto Gast? Si que estaba A tomar Por culo Tanto Ah no No tengo minerales Claro Están a tomar Por culo Están a asimilador Bueno Cuando acabe El Nexus Ya hacemos Las cosillas Ojalá Vamos a dejar Por aquí De hecho Me voy a llevar Unos Cuantos Dragones Más Que vea un Proof Me quedan desembarcada Ah no Son No enviamos Ojo A ver Vamos a enviar Había pulsos Al contra Deja Bien Me ha matado La tasa La verdad Que está aquí La verdad Que construí Demasiado Cerca del borde Así que no Tengo mucho espacio Pero bueno Voy a llevarme Cuatro dragones De aquí Con dos dragones Yo creo que Yo creo que lo hacemos Que hay mucha gente Que no está trabajando Vale Debería llevarme A Tassadar También Tendremos Un poco de refuerzos Ahí Me voy a llevar A Tassadar Ya Porque esta base Ya no es importante De hecho Debería dejar Alguien Está agotado Pero Siempre está bien Dejar a alguien Trabajando ahí Porque En este juego Aunque esté agotado El Vespeno Todavía Todavía Se puede De dos en dos Seguir minando He dejado He dejado dos dragones Y dos silots Con los dos silots Taco la entrada Con los dos dragones Para la mutación De ahí Y por debajo Demasi Solo me falta el plasma El cual no lo voy a mejorar Vale Esto se va a quedar Por aquí Y ya tengo A mi gente Silla Por aquí Vale Ahora lo único Que tengo que hacer Es Me va a mandar Cuatro Las Lo único que tengo que hacer Quizá Es Construir Aquí Un par de Actesos Sacar dragones Y Ya ir pensando En desembarcar Cerca de Del punto Cerca del Lojero Ya he pillado La base Intermedia De hecho Igual Si que saco El plasma Para que aguante Más Tengo 800 Venga Vamos a sacar Estamos Terces 31 Vamos a ir Terces 2 Tengo Cuatro Tengo tres transportes Voy a Las que saca Más que nada Para escoltarlos En el aire Porque si no Pueden ser La presa De las mutas Y demás Vamos a sacar Algunos Es que no me gusta Nada de esta nave Pero bueno Algunos exploradores Y no voy a sacar Más sondas Ya Con las de la primera Agas Estamos Estamos Sobrados Voy a poner Otra Tengo 538 No creo En el Pailos Tampoco Y no sé Si con las fuerzas Que tengo aquí Sería suficiente Voy a hacer Dos No coño Con dos Voy sola Esto va a ser El nuevo Control 2 Porque aquí Ya en esta base No voy a producir Voy a hacer Tres Que antes Cayeron muy rápido Es que Aguantan muy poco Y además Como que Pegan muy poco Los exploradores Estos Pero bueno Vamos a enviarlos Aquí con esto Podría ir Echando un ojo Mientras se construye El resto Ojo De hecho Lo que voy a hacer Voy a traer A los suicidas Estos Hacia mis Dragoons Vale Si acuí Hasta medias Ah Cuando se me pase El fungal Este Voy a traer A los pichitos Estos suicidas Para que luego No maten A mis Transportes Oh Hostia Pues esto Me va a destruir Toda la base Tengo que Sacar un par De Dragoons Aquí Voy a dejar Un par De Dragoons Ahí Porque si me viene Con guardia Es este Joder Vale Uno menos Ojo Está What? Está enterrado Ahí Que hijo de puta Vamos a traer Este Bien Vamos a ir Limpiando un poco De esta gente Toda la costa Porque va a haber Unos jugandos Y vamos a ir Explorando A ver Que cojones Hay Me atacan por aquí Ahora se embarca Difuntatura Vamos a migrar Perdió el Dragoon Vale Set control 5 Vamos a ir echando Un ojo A la zona de desembarco Una espora Aquí hay Un buen terreno Para Mientras me cargo Una espora Desembarcar aquí Espira mayor O desembarcar Más o menos aquí De forma Relativamente segura Vale Me querían desembarcar Otra vez Tengo Tres Van a venir Van a ser cuatro Cuatro exploradores Con tres tres No voy a enviar Todavía a Tassadar Voy a llenarlo De Dragoons Y vamos a Como hemos hecho aquí Vamos a tener Un desembarco seguro Y luego ya Llevamos a los Ofer Esto va a ser Control 4 Esto con esto Va a ser Control 5 Vamos a esperar Al transporte Que está en camino Ahí está Al transporte A la puta Lama Control 5 Y Control 4 Vale Puedo desembarcar Hemos dicho Entre medias De las dos esporas Voy a encararme Más hacia la derecha Con Con los esporadores Y mientras tanquean Bajamos a los dragones No puedo perder Los transportes Así que Todo esto fuera Vale Y esto De vuelta Vamos a llevar A todo el mundo Ya tengo la zona Más o menos asegurada Más que el Fungal Me está Jodiendo Creo que Ya si que voy a cargar La tasada No voy a dejar Mucha defensa Aquí Lo malo Vale No hay mucha resistencia Alguna que esté vacía Si cae Esa nave ¿Qué? ¿Qué dices? No me jodas Tú 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 No me jodas No me jodas Hasta el último hombre Me parece Que esa fue una respuesta Como digo No me acuerdo De la campaña Me van a matar No tengo ninguna defensa Para toda esa flota No tengo ninguna forma De defenderme de esa flota Así que tengo que acabar Con el objetivo Tengo que llegar De hecho está hecho Está hecho apuesta Para eso Tengo Necesito dos Y tasada Aquí Y que sobrevivan No, no me jodas Que no se mueren Que no se mueren Que no se mueren Llegué 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 Ya está Ya está Ok Llegué Cumplido Vale La flota No estaba Hostia Me gustaría mirar el mapa Porque ya tengo Según el mapa Tengo la flota Ya ¿La izquierda? ¿O son los...? No, si es la flota Lo hacen como para sustancia Yo no me acordaba de esto O sea, no me acuerdo Lo he dicho Me lo pasé de pequeño No me acuerdo ya Digo No me jodas Que ahora que acabo De enviar Todo mi puto ejército A la otra base Viene Duke Y me va a reventar todo Porque no tenía Ninguna defensa Y menos para esa flota Tenía como Yo que sé 15 Bueno, 15 igual son demás Tenía 10 grades Y tenía battlecruises Y demás Digo Buah Estoy muertísimo Al final Me la he jugado Muy fuerte Porque en este lado El mapa Solo tenía Dos silots Que era lo necesario Para cumplir la misión Tenía que llevar Dos silots Y a Tassadar Y los he enviado Sin el escolta Y había guardianes En la baliza Imagínate que la misión Continúa Me matan a Tassadar Estaba súper jodido Pero bueno Hemos ganado Así que Let's go Hemos ganado Así que De puta madre 191 de APM He estado lentito Esta vez Pero bueno En este juego En 200 de APM Hostias 31 minutillos De misión Subtitulado por Jnkoil Gracias.